Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio, un automóvil Ford Fiesta que está prendido a fuego, aparentemente con un cuerpo sin vida dentro del mismo, en una zanja, es muy raro lo que ha pasado aquí realmente. El 25 de enero de 1997, casi un año después de ponerle rostro al poder económico, el cadáver calcinado de José Luis Cabezas fue encontrado en General Madariaga, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. El caso Cabezas fue el segundo asesinato de un periodista en democracia y marcó un antes y un después en la sociedad argentina. Es la prueba de lo que el poder económico, en complicidad con el poder político, es capaz de hacer con tal de ocultar información de carácter público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.